Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se habla mucho siempre de los príncipes de España, ¿no? Los príncipes de Asturias, los príncipes de Girona, Girona, evidentemente, de Cataluña, pero poco se habla y muy poco sabéis, y esto es cierto, que también deberían ser príncipes de Viana, Navarra. Deberían ser, evidentemente, de forma ilegal. Por eso rehúyen muchas veces de reivindicar este principado que compete a los antiguos reyes de Navarra, y no hacen mucho ruido para no levantar un poquito el avispero. Así que, señores de la monarquía española, Felipe VI, Leticia, Señora Sofía, Leonor, Rey Emérito, Sofía Emérita, aquí nunca serán bien recibidos, jamás. Esto es Tierra Vasca, Tierra Navarra. Como siempre, me despido con mi saludo, en la lucha y en el frente, siempre.